Realmente de sazón en el público, minuto 21, Chile, Chile 1. Bien, bueno, ya habíamos tenido una jugada anterior, un aviso, una advertencia de Brasil, todo ahora se hace este tiro libre, me parece que la cabecera de una chilena, la pelota una vez en el poste y agarra el rebote Mónica en el minuto 21. Jugadora brasileña, está a la orden de la juicia paraguaya, le pegó Marta, peligro para Chile, arriba va Cristiane, logró rajullar la pelota, el peligro persiste, sento por el otro lado, cabezazo, y el gol brasileño, ¡ay, gol brasileño! Señora, sí, señores, en los 25 minutos aparece la goleadora, vea Sanerato, ahí está Marta, se equivoca Chile, Marta le va a pegar, cuidado, no la dejen tirar, Marta... un gol de Brasil, en los 34 minutos del segundo tiempo, las brasileñas se ponen arriba con comodidad, ¡Golazo! ¡Golazo chileno! Apareció la paloma, un cañonazo impresionante, despierta la portada, se vuelve la esperanza en la roja, descuenta Chile, señores, Brasil 3, Chile 1, ¡Golazo! Que no solamente Lina Milena Salazar llega a la pelota, sino también que lo hace Carolina Arias, por eso había una pequeña confusión, finalmente, la goleadora que tiene la dicha en la cabeza. La jugadora Bonsegundo esperaba el pelotazo, ¡uy, ojo con Sepúlveda! Salieron de cara en el pelotazo, ¡libre adentro! ¡Gol! ¡De Argentina! ¡Bonsegundo! ¡De Argentina! ¡Soledad! ¡Caibes el pase de Manini a placer! ¡A vista y pase! Y otra vez solo, abierto, muy salida, la portera colombiana, ¡ventro! ¡Gol! ¡Argentina!